La leyenda de Justo Armas México, 14 de mayo de 1867. Las tropas de la República Amazónica de México no retroceden ante las tropas del emperador. Estas últimas luchan con cada hombre que puede portar un rifle. Al mando del ejército imperial, el emperador Maximiliano, junto con sus fieles generales Miramón y Mejía, busca cómo entender el ataque republicano a sabindas de que, de cualquier manera, la batalla está perdida. En la madrugada, el coronel Miguel López traiciona al imperio permitiendo la entrada de las tropas republicanas por medio del muro del cañonazo, una abertura en una barda premietral del convento de Santa Cruz. En la mañana, el 15 de mayo, Maximiliano entrega su espada al general republicano Mariano Escobedo, quien acepta la rendición y ordena el arresto de Maximiliano y sus generales. Después de perder la batalla, la guerra y su imperio próspero, Maximiliano fue juzgado injustamente por órdenes de Juárez en el Gran Teatro de Iturbide de Crétaro, que actualmente es conocido como el Teatro de la República, para que el 15 de junio, un mes después, se dictara sentencia de muerte. Algunos ministros extranjeros y nacionales solicitaron indulto para el emperador, pero el poder dictatorial ejecutivo de Juárez negó dicho indulto. Finalmente, Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas junto con sus generales más fieles, Miramón y Mejía. Tras finalizar el pelotón de fusilamiento su última descarga, Maximiliano de Habsburgo inició una nueva vida en El Salvador. Cuenta la leyenda que Maximiliano I de México pertenecía a las logias mazónicas además de ser católico, lo que habría impedido a Juárez asesinar al emperador, ya que las normas mazónicas dictaban que no podían matarse entre sí. Esto colocaba a Juárez en una situación complicada, ya que debía de acabar con el emperador, pues esa habría sido su lucha eterna por la que sumió a la nación en un baño de sangre, o debía de salvar a su hermano mazón y según este relato, Juárez eligió la última opción. En el Cerro de las Campanas, ningún soldado del pelotón conocía físicamente al emperador. Nadie podría suponer que a quien tendrían frente a ellos sería Maximiliano. Además, no había público presente que pudiera corroborar si el emperador estaba ahí o no. Días después del supuesto fusilamiento, Juárez lanza una proclama en donde menciona que Maximiliano había hecho justo por las armas. ¿Notas por dónde se dirige esta curiosa leyenda? Tras estos hechos, Maximiliano ha abrido a El Salvador, en donde el presidente de la nación centroamericana, Francisco Dueñas Díaz, quien también era mazón, facilitó la entrada del ex emperador con algunas de sus pertenencias. Sería hasta 1871 que, en San Salvador, llegaría un hombre conocido como Justo Armas. Una persona culta que hablaba varios idiomas como el francés, inglés, español, alemán, sabía quién pertenecía a cada casa real en Europa y el resto del mundo. Don Justo Armas estableció un negocio próspero de catering, el cual facilitaba a los funcionarios de alto rango de El Salvador banquetes de primera clase al puro estilo de Europa. A menudo, Don Justo Armas andaba descalzo por ahí, cosa que la gente cuestionaba con frecuencia a lo que Armas respondía diciendo que era una promesa que le habría hecho a la Virgen del Carmen, a quien le prometió que si se salvaba de un naufragio, andaría descalzo por el resto de su vida. Justo relataba que fue el único sobreviviente de un naufragio y que había sido cuidado por gente de la zona que lograría rescatar algunos de los bienes del hombre. Lo inquietante era que parte de estos bienes pertenecían o pertenecieron a Maximiliano de México, como teteras, cubiertos, tazas, platos, candelabros. Estos últimos curiosamente no se hundieron por el peso del naufragio. Quienes creen que Don Justo Armas no era Maximiliano argumentan que, tras la muerte de este último, muchas de sus pertenencias fueron vendidas a precios tan bajos que cualquier persona podría haberlas comprado, siendo Justo Armas una de ellas. Otra cuestión que Justo Armas trataba de evadir siempre era el mencionar su origen, aunque la gente que lo veía cada día mencionaba que tenía rasgos europeos y además que el misterioso y querido hombre tenía el porte de un monarca de la vieja Europa. Se cree que también era uno de los voluntarios o comandantes austríacos enviados durante el segundo imperio mexicano y de ahí que tuviera educación y conocimiento en idiomas. En la vida pública, Armas se convertiría en el consejero y asesor de varios presidentes de El Salvador, pero sería acogido por el vicepresidente Gregorio Arbizú, quien, junto con el resto de su familia en donde también había varios mazones, adoptaron al hombre convirtiéndolo en parte de ella. Esta familia en un futuro sería su heredera. Así vivió Justo Armas durante muchos años. Para 1915, Armas sería visitado por representantes del gobierno del imperio austrohúngaro. Algunos oyentes de la reunión, como algunos estudiantes de los que Armas tenía a quienes les daba clases de idiomas, lograron entender el alemán. Afirmaban que la comitiva europea rogaba que el hombre regresara a Austria para suceder en el trono a su hermano Francisco José, gravemente enfermo, a lo que justo habría respondido, Soy mayor, estoy cansado, solo quiero que me dejen tranquilo. Dejando en paz al supuesto emperador, lo que deja a la incógnita del porqueroso Habsburgo y otras familias europeas le siguieron el juego a Juárez, lo que podría responderse con una simple respuesta. Maximiliano de Habsburgo era demasiado liberal para los intereses europeos. En el año de 1936, en su lecho de muerte, la familia Arbizú llamó a un sacerdote amigo de Armas, Monseñor Belloso Sánchez, arzobispo de San Salvador, quien le daría la extrema unción y posteriormente justo realizó un pasaje por su vida en Viena, recordando a cada persona que había conocido. Justo Armas murió el 29 de mayo de 1936 y sería Monseñor Belloso quien expresó lo siguiente, Ha muerto un santo y un gran personaje, aunque también revelaría el origen imperial del hombre. Con el paso de los años, la historia de Maximiliano y de Justo Armas se convertiría en una leyenda urbana que ha dado mucho de qué hablar, hasta el punto de querer corroborar la relación entre estos personajes por medio de estudios científicos. Un estudio realizado por una antropóloga costarricense revela que tras una comparación cráneo-facial entre ambos personajes, obtienen un resultado positivo de que existe un parentesco entre ellos. Resultado que no ha de sorprender, pues si se consultan fotografías de Maximiliano y de Don Justo, además de Francisco José, hermano de Maximiliano, se puede apreciar una similitud impresionante entre ellos. La prueba que daría el resultado que finalizaría con toda la controversia sería la de ADN. Con los permisos legales y de la familia Arbizú, se tomaron restos de ADN de Don Justo y de un pariente de Maximiliano por línea materna directa, dando de igual manera resultados positivos y positivos también fueron los estudios grafológicos realizados en Florida que comparaban la letra de Armas y Maximiliano. Incluso, comparando dos fotografías del supuesto cadáver del emperador, podemos apreciar que no hay mucha similitud entre ellas. Claro que también hay personas que niegan esta historia. Por ejemplo, Don Carlos Felipe de Habsburgo Lorena, descendiente y sobrino tatarán nieto de Maximiliano residente en México, en diferentes entrevistas ha afirmado que en su familia en Europa está segura de que Maximiliano y Justo Armas eran personas totalmente diferentes. Incluso, afirma que se han hecho algunas pruebas de ADN con objetos tocados por el emperador y todas ellas han dado resultados negativos. Y también está la negativa de la familia Habsburgo de abrir la tumba de Maximiliano y sus hermanos, pues sería considerado sacrilegio. Otra teoría apunta a que el parentesco de ADN familiar entre Justo y los Habsburgo, que se habría hecho y que dio resultados positivos, se debe a que la familia Habsburgo era una familia aristócrata de tamaños inimaginables y que era muy probable que algún soldado, capitán o cualquier militar de alto rango enviado a pelear a México tendría una pizca de ADN de la familia de la casa de Austria. Finalmente, está la teoría que habla sobre el misterioso retraso del fusilamiento de Maximiliano, además del retraso de la entrega del mismo cuerpo a su familia, justificando a México y su gobierno que, por motivos de fuerza mayor, era imposible acceder a las peticiones europeas de entregar el cadáver, mismo que presentó irregularidades al ser embalsamado al punto de deteriorar el cuerpo hasta no ser reconocido ni tener aspecto alguno del emperador. Incluso, se dice que cuando el cuerpo de Maximiliano llegó a manos de su madre, la princesa Sofía de Baviera, esta misma exclamó que ese no era su hijo, era irreconocible y no se parecía en lo mínimo a quien fuera alguna vez emperador de México. La leyenda de Justo Armas es un relato fascinante que combina la historia y la intriga, pero su conclusión épica es que la verdad sigue siendo un misterio. Aunque hay muchas teorías y rumores sobre la verdadera identidad de Justo Armas, nadie puede decir con certeza si era uno Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, lo que es seguro es que la leyenda de Justo Armas ha capturado la imaginación de muchas personas y ha inspirado la especulación y la investigación durante décadas. La historia de Maximiliano de México es un recordatorio poderoso de la complejidad de la política y la lucha de poder. Y la leyenda de Justo Armas es un ejemplo de cómo una historia fascinante puede seguir cautivando a la gente mucho después de que los hechos hayan sucedido. Te agradecería que dejaras tu like y que te suscribieras al canal. Deja en los comentarios si crees que Justo Armas era Maximiliano y viceversa. Me encantaría leer tu comentario. La leyenda de Justo Armas sigue siendo un enigma fascinante y místico que nos invita a reflexionar sobre la historia y la identidad, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Justo Armas? La respuesta sigue siendo un misterio que nos inspira a seguir investigando y explorando.